Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecerles muchísimo por estar acá, por acompañarnos y quería contarles algo que se dijo por ahí ya y que, bueno, quería resaltarlo porque elegimos esta fecha, el 29 de agosto, porque es el cumpleaños no sólo de Juan Bautista Alberti, sino de otro de los más grandes pensadores del liberalismo que es John Locke. Y hay algo que tanto Alberti como Locke tenían muy claro y es que las acciones individuales, las acciones privadas de cada uno, si no lesionan ningún derecho de nadie, de ningún tercero, quedan reservadas a nosotros y no hay juez y no hay gobierno que tenga autoridad sobre ellas. Y digo que lo tenía muy claro porque parece que ahora no lo tenemos para nada en claro. Y este es uno de los pilares en los que se sustenta una sociedad libre, una sociedad plural, una sociedad abierta. El concepto este de Estado niñera, que está muy en boga, la mayoría de la clase política con algunas excepciones, los agentes del Estado en general y también hay que decirlo, gran parte de la ciudadanía están de acuerdo en que el Estado ya no sólo se tiene que ocupar de las cosas que tradicionalmente se ocupa de cuidarnos de la agresión de los demás, de la agresión externa, sino que piensan que está bien que se decida sobre lo que hacemos con nuestras vidas privadas. Y este Estado niñera que nos quiere cuidar de nosotros mismos, porque esto es lo principal, lo grave, lo raro, que ya no nos están diciendo, no, es la protección porque hay otro que puede ser más fuerte físicamente que vos y no podemos permitir que te saque lo que conseguiste con tu esfuerzo, sino que están diciendo, vos sos tu peor enemigo y yo te voy a cuidar de vos mismo. Y este Estado niñera tiene efectos que son bastante visibles, que se ven a primera vista y otros que no son tan visibles. Y me estoy copiando un poquito de Bastiat, que lo nombró Eduardo recién. Los efectos visibles son claros, cercenan nuestra libertad. Hay algo que hacíamos, que estamos acostumbrados, que nos gusta o que nos es útil y de golpe no lo podemos hacer más. Esto implica que hay alguien ahí afuera que está imponiendo sus valores por sobre los míos, porque si yo estaba haciendo algo con lo que no perjudico a nadie, estaba haciendo algo que me hace bien, algo que me es útil para mi trabajo, algo que me divierte, viene alguien y me dice, no, eso no lo podés hacer, vos tenés que regirte por mis valores, los tuyos no funcionan. Eso nos lleva a los individuos en general a la ilegalidad. Porque, a ver, yo sé que todos se deben estar imaginando, está hablando de consumir drogas, está hablando de tomar alcohol, de salir a la noche. No, no, ya no es tan... O sea, ya ni siquiera quiero hablar de eso, estamos hablando de ir al kiosco de la esquina a comprar una aspirina. Entonces, cuando me están poniendo un estado niñera, me dicen, podés hacer esto, no podés hacer eso. Y los individuos percibimos que eso no es un crimen, que eso no está mal, que no estamos perjudicando a nadie. Lo vamos a querer seguir haciendo. Pero nos están sacando los circuitos legales, nos están dejando a la merced, por ejemplo, con el tema de los dólares, que si bien no es exactamente el estado niñera, algo que todos sabemos que es perfectamente válido, que antes íbamos a una casa de cambio, que tenía cierta publicidad, que tenía una entrada, que ya conocíamos a los empleados, de golpe tenemos que ir a una cueva a ver a un tipo que no sabemos quién es, que por ahí nos da una falsificación en lugar de lo que estamos buscando, que por ahí nos roban. Entonces, no tiene ningún sentido, porque nos están imponiendo sus valores y además nos están empujando a la ilegalidad por algo que no los está afectando para nada. Pero después hay otros efectos que no son tan visibles y que me parece muy importante remarcarlos porque si no los tenemos presentes se nos van a pasar por alto y cuando nos demos cuenta va a ser demasiado tarde. Uno de ellos es que nos están insensibilizando. Cada día sacan una ley nueva, cada día nos ponen una restricción nueva y nosotros no decimos nada, nos quedamos tranquilos, como si fuera lo más normal del mundo. Nos dicen, mirá, allá en los restaurantes no vas a poder pedir la sal o no la vas a tener visible porque vos no te sabés cuidar, entonces te la tenemos que sacar, te la escondemos. Si la pedís por ahí te la damos, pero te la escondemos. Y pensamos que está bien, pensamos que eso está bien. Y otro día, como decía recién, nos sacan la capacidad de ir a comprar unas aspirinas al kiosco, que es en un momento que te está matando la cabeza de dolor. No te vas a poner a pensar dónde está abierta la farmacia de turno. Tenés que ir al kiosco a comprarte la aspirina. Y pensamos que está bien. Y después otro día nos dice, podés salir hasta las 3 de la mañana. Y pensamos que está bien. Y vienen un día y te dicen, vos no podés ahorrar. Y no hacemos nada. Y vienen al día siguiente y te dicen, mirá, necesitás un permiso para salir del país. Y no decimos nada. Entonces, de a poquito, aunque parezcan cuestiones nimias, aunque digan, no, no la voy a cumplir. Nadie lo va a cumplir. Está todo bien. No, no está nada bien. Porque después nadie reacciona. Además de este tema de insensibilizarnos, aumenta la burocracia. Nos sale plata. Aunque no nos demos cuenta, eso nos sale plata. Cada vez que se hace una ley, tiene que haber una autoridad de aplicación de esa ley. Porque si no, yo enuncio una ley y digo, miren, de los que están acá, ninguno puede ir al baño. Pero si no tengo un tipo en la puerta del baño, controlando que no entre nadie, y van a ir igual al baño, es obvio. Pero esta autoridad de aplicación necesita un edificio, necesita una oficina, necesita un director, necesita gerentes, necesita agentes en la calle, necesita inspectores. ¿Y quién lo paga todo eso? Nosotros. Los giles. O sea, no solo te dicen, vos no podés hacer eso. Te dicen, yo te voy a vigilar que no lo hagas. Y vos me vas a pagar a mí para que yo te vigile. Es genial, es un negocio redondo. Y bueno, por otro lado, o sea, nos insensibiliza, nos hacen pagárselo. Y encima, desacreditan y deslegitiman la tarea del legislador. Porque ahora todo el mundo piensa, sí, yo voy a ser legislador y voy a hacer que los padres no le puedan hacer comprar la cajita feliz a los nenes porque los hace más gordos. No. Vos estás ahí para cuidarme. Vos estás ahí para cuidarme de la violencia y del más violento de todos que es el gobierno. El más violento de todos es el gobierno y vos estás ahí viendo si yo le voy a comprar o no la cajita feliz a mi nene. Y es parte de la insensibilización. El legislador tiene que estar ahí para limitar, para decirle al gobierno, vos llegaste hasta acá porque yo soy un representante de los ciudadanos. Yo represento a los ciudadanos y no voy a dejar que viole sus derechos. Pero no. Estamos eligiendo gente que tiene ideas muy bonitas de qué se puede tomar, de otras se puede salir. Lo estamos pagando nosotros. Y quería terminar con una frase que publicaron hace muy poquito, creo que fue el fin de semana, nuestros amigos de Libertad Uruguay. Que quiero que quede a modo de reflexión. Me pareció muy interesante y dije, se las voy a robar para cerrar la charla porque me parece buenísima. Y la frase decía, es siniestra la facilidad con la que mucha gente pasa a decir que algo no le gusta a decir que el gobierno debería prohibirlo. Muchísimas gracias a todos y gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.